Es natural Al querer llegar A la mujer que más te tienta Piensa en un motivo, dale una razón Y no podrás escapar Y la mujer que vive en mí Te odia ya sin darse cuenta Y al volverlo escuro está en la habitación Que no estoy sola en la cama Te vayas corriendo Y mejor hasta nunca volverás No puedo creerlo Y me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele El alma de quererte así Me duele 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 Aún me cuesta comprender Cómo has podido ser tan débil Solo era una joven Solo era una joven Buscando un corazón A quien poder prometerle Historias de alfoba Envidias de hombres por su amor Y pasan las noches Y pasan las noches Y siento un vacío en mi interior Y aún te acuerdas de ella Y me duele Me duele Me duele Me duele el alma de quererte así Me duele, me duele, me duele Tanto recordarte así Y duele, y duele, y duele El alma de quererte así Y duele, y duele, y duele Tanto recordarte así Me duele, me duele, me duele El alma de quererte así Me duele, me duele, me duele Tanto recordarte así Y duele, y duele, y duele El alma de quererte así Y duele, y duele, y duele Tanto recordarte así Me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele